. . . . . . . El personal, I need to check it in Back to tailgate, Atlanta, Georgia I need to come through Come check us out Más que el chocolate, te tapasas Todo está normal Pero contigo está normal Sin ti me siento mal Me encanta comer coffee por la mañana Sabes bien que te tengo ganas Que te tengo ganas Que te tengo ganas Que te tengo ganas